¿Qué pasa a los chavales aquí en el primer día del colegio? A ver cómo les ha ido Hola, jaja, vosotros ahora no sabréis quién soy, pero le he robado el canal al Tito Arta Me llamo Papá Noel, soy Santa Claus en inglés Soy un Papá Noel agresivo A mí no me gusta tu comportamiento ¿Qué haces tú jugando videojuegos? Eres niño malo No sé por qué en este vídeo me estoy obsesionando demasiado con grabar en mi baño Pero es que en mi baño pasan cosas demasiado interesantes Como la primera cosa, no sé dónde ha desaparecido el agua de mis dragones Hay dos huevos Oh, qué asco, Dios mío ¿Dónde está el maldito agua a comer? ¿Quién se lo ha bebido? ¿Qué persona ha bebido el agua de los dragones? Que por cierto, ya no están en la piscina, no hay nada en la piscina De eso es que yo y Franera ayer hicimos una maldita hoguera en el patio de nuestra casa Por eso está tan negro Y lo han limpiado los malditos jardineros Otra vez volvemos al jodido baño Como decía el padre de Roma, todos los caminos llevan a Roma Pues en este caso no, todos los caminos llevan al baño de Arta El caso es que la segunda noticia de mi baño es que los dragones siguen estando vivos Pero lo que pasa es que solamente hay tres dragones vivos Los demás creo que han muerto o fallecido Así que como nos movemos de casa creo que va a ser la oportunidad perfecta Para tener una nueva familia de dragones Por fin Arta no está en el baño Ahora sí que sí, tenemos el libro de destroza el diario Ya sabéis que necesitamos destrozar todo este maldito libro Y es de lo que trata, de hecho Por cierto, una cosa Antes de abrir una página cualquiera Porque ya sabéis que en cada página hay un reto diferente Lo único que os voy a pedir es que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Que es totalmente gratis O sea, es muy fácil, muy sencillo La mayoría de la gente que ve los vídeos no está suscrita más del 60% Así que suscribiros si no lo estáis porque es gratis Nunca os vais a aburrir y publicamos vídeos todos los malditos días Y el reto de hoy son 43.285 likes Ni uno más ni uno menos Quiero que os quedéis en esa cifra Y ahora sí que sí, esta es la página Página de los buenos pensamientos Ramela es muy feo Creo que nunca tendré novia Eso ya lo sabemos Soy adoptado Tú eres tonto Eh, menos mal que era la página de los buenos pensamientos 3, 2, 1 El libro decida por sí mismo ¿Qué página quiere abrir? Ojo, atención ¡Otra vez no me lo creo! ¡Wow! Parezco una sirena, tío Y encima sigo estando mal de la garganta Mamá, si me estás viendo, no me he tomado tu pastilla Porque ayer me mareó muchísimo Que lo sepas Estoy en contra de tus pastillas Así que es la hora de abrirlo otra vez Haz lo que sea solo con colores que odias ¿Colores que odie de qué? Es que yo no tengo colores que odie A ver, como mucho el rosa Porque el rosa realmente es el color Como por así decirlo Enemigo del maldito morado Por lo cual esta página No me gusta nada Página muere Página muere Página muere Siempre he tenido la curiosidad Si realmente somos tan famosos Como nosotros pensamos Bueno, tan famosos no Tan conocidos Por así decirlo Y es por eso que acabamos de entrar A que un actor Que es como un ser divino Que adivina a la persona Que estamos pensando Vamos a ver si yo estoy en este juego Pero primero vamos a pensar Por ejemplo En mi mejor amiga Nadia Para ponerlo a prueba Selecciona el siguiente tema del juego Nadia no es un animal Es un personaje Y aquí ya está Vale, tu personaje es un youtuber famoso Nadia no es youtuber Es tiktoker Así que no ¿Tu personaje te conoce? A ver Realmente, realmente sí Obviamente sí ¿Tu personaje canta reggaetón? Negativo ¿Estás enamorado de un personaje? ¿Sí o no, bro? Negativo A ver Pues no lo sé Pues no lo sé I don't know Probablemente No lo sabemos ¿Tu personaje vive en España? Efectivamente sí ¿Le gustaría tener una relación amorosa Con tu personaje? ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a este señor? Lo coño por ti Lo coño por ti ¿Qué le pasa a este señor? Vale, ya está ¿Qué le pasa a este señor? ¿Ha sido criticado por otros youtubers? Yo pondría a no lo sé No, yo no sé a nadie Que haya criticado ¿Has besado alguna vez A tu personaje en la boca? La boca no ¿Tu personaje vive en alguna comunidad española? Sí ¿Tu personaje es famoso? Sí Muy bien, aquí, Natano La pregunta es ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? Yes Vale, vale ¿Tu personaje es la novia de Arta? Chicos 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 A ver ¿Pero por qué? A ver No es mi novia Es mi mejor amiga Pero creo que si pongo que no No lo va a... No, o sea Vamos a estar aquí medio año Así que vamos a poner que sí Pero que no es mi novia F A ver ¿Tu personaje es muy bueno en una serie? Pues no ¿Tu personaje publicó un libro? No ¿Por su talento de bailar? Sí Sí, me gusta ¡Es Nate el plan Nate! Mira más, está ahí ¿Pero por qué dicen que es mi novia aquí? No es mi novia Ahora vamos a ver si me conoce a mí ¿Tu personaje nació en España? No ¿Tu personaje no está relacionado con el mundo de la música? No Pero atentos Porque pronto va a haber una sorpresa relacionada con una canción Muy atentos ¿Tu personaje tiene alguna placa de YouTube? Sí Unas cuantas ¿Tu personaje empieza por la A? Vale ¡Franela! Eh, sí Empieza por la A Eh, personaje ruso Qué cabrón Qué cabrón Estuve en la cárcel Sí Y pienso en ¡Eh, con la misma suadera, bro! ¡What the fuck! ¡Qué locura! Por cierto, no sé si sabíais Pero me estoy intentando sacar el carnet de coche Ya sé que donde he señalizado no hay ningún coche Pero es hora de entrenar Y por cada vez que me choque Franela Me va a dar un balazo con esta pedazo de arma Fijaros qué maldita locura Es una maldita mini, 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 mini gun Soy un conductor totalmente experto ¡Tres, dos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uno! ¡Vamos, vamos! ¡Hostias! ¡Está bajando la mano! Vale, como veis, conduzco super bien Primer balazo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, salimos un poco mal Pero bueno, vamos segundos ¿Vale? Vamos a frenar un poco Perfecto, la primera curvita bien ¡Cambio y marcho! Vale, 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 vale ¡Eh! ¡Freno! ¡Freno, freno, freno! ¡Freno, freno, freno! ¡Ah! Vale, vale, estamos vivos, estamos vivos Vale, 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 bomba Estamos vivos, franela Me quiero adelantar uno, pero no lo voy a dejar Vale, voy a fregar ya, un poquillo, vale Me estampo, pero no pasa nada La vida, la vida, hostias Hostias, hostias Como gira, como gira Gira, gira, hombre, gira Así está, Dios Corre, corre harta Voy primero Corre harta Corre, voy primero No, gira, se me ha roto el coche Se me ha roto el coche y no pasa nada Sobrevivo, sobrevivo Sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo Vale, 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 bien, bien Hostias, mirad que derrape Vale, vale, vale Vale, voy bien, uno En otro poecho Gira ya, gira ya Giro, giro, giro Vale, está bien, está bien Está bien, está bien Amigos, dejadme pasar Soy buena gente, soy buena gente Soy muy buena persona Vale, de estar primero he pasado a estar Pues simplemente el punto último Pero no pasa nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Lo más importante aquí Cuidado Pedazo de curva Bien, bien, bien Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada O sea, todo se soluciona Todo se soluciona Eh... Te has cerrado el motor Ya no funciona el coche No, acelera No funciona el coche No funciona el coche Pues creo que por todo esto Me merezco que me reviente entero ¡Ah! ¿Qué he preparado para mi ejecución? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! 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 Ni os imagináis Un día te tendré que balear yo Con las cosas malas Que haces Pero bueno, ahora sí que sí Os voy a dejar como ha sido el primer día De mis primos zucarnianos En el colegio español Vale, pues ya estamos en Alicante Como veis mi voz está súper Pero que es súper rara Porque es que me acabo de despertar Y encima estoy resfriado Son las 8 y 22 Y ellos entran a las 9 Es el primer día del colegio de los niños En un país que no conocen Unos se van a ir a una clase Porque son más pequeños Otros a otra Porque son más adultos O sea, ningún hermano Está en la misma clase que otro Vamos a ver lo que están haciendo Porque, vamos Se está empezando a liar parda ya A ver, estoy bajando al sótano Que es donde viven ellos Y ya estoy escuchando algo Que no me gusta Creo que está jugando A ver, silencio, silencio Silencio Yo no digo que puedes Que absolutamente todo el mundo Se suscribe Porque esto es algo Epico y único Tak, ребята ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando? ¿Qué está jugando? ¿Estás jugando? ¿Pero te daré su el primer día de colegio? ¿Tú no estás jugando? ¿Tú no estás nervioso? Vamos, que todo el mundo está bastante, bastante nervioso Por el primer día de colegio A ver, es totalmente entendible Porque es que literalmente No se enteran de nada del español Entonces, claro, la cosa es que ellos no van a poderse comunicar con otros niños Mamá ¿Crees que será un buen día de colegio? ¿El primer día de colegio? ¿El primer día de colegio de nuestra familia de Ucrania? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que no olvidar nada? Sí, porque es que hay demasiados niños Y esto como que... Como que está... Estamos aquí todos súper locos Artyom, toda nuestra escuela Esto, скорее всего, va a ser suscriptores Dice que todos los del colegio serán suscriptores Y tendré que ir como un maldito espía para que nadie sepa que soy yo Tenemos que ir en dos coches porque es que como vayamos en uno literalmente no ganas porque somos 10 personas Vamos, 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 vamos Taka, ¿dónde estás? Vale, hay literal demasiados, pero que demasiados niños Y estamos llegando a una especie de un bosque súper raro con mis tres primas Ahí está mi prima andando con mi madre Wow, cada vez empiezan a haber demasiados más niños Vale, básicamente no tienen ni idea ni a dónde ir, mirad, son cinco Es una semejante locura que mi familia de Ucrania vaya el primer día al colegio Vamos, 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 vamos Chor, 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 chor condiéndose una locura En cuanto entren por esa puerta ya no podría hacer absolutamente nada El colegio se los habrá llevado para siempre y efectivamente la única que queda es la ganadora Christian Atishov con Iparus No me hace ningún tipo de caso, perfecto Espero que el primer día de colegio sea súper importante para ellos Y que les guste, porque si no les gusta Tenemos un grave problema, así que nada Espero que os lo paséis súper, pero que súper bien El primer día del colegio, yo el primer día del colegio Tampoco sabía hablar español Pero sobreviví como un gran valiente Así que de verdad, si todavía no estáis suscritos al canal No olvidéis de suscribiros, es que es súper importante Es totalmente gratis 15.000 nuevos suscriptores En este vídeo, realmente lo más importante Es cuando salgan para ver lo que han vivido Pues ya estamos ahora mismo en el colegio Van a tardar en salir 5 malditos minutos Así que vamos a irnos justamente ahí Y vamos a esperarlos ¿Qué pasa los chavales? Aquí el primer día del colegio, a ver como les ha ido Vamos a irnos a casa, a ver que ha pasado Porque literalmente yo creo que tienen un montón de cosas que contarme Porque estos niños han sido súper Pero que súper malos durante un montón de tiempo Y ahora son súper buenos Porque van a un colegio español Так, ребята, пойдемте домой y vos me все расскажите, хорошо? Все, давайте, пойдемте ¿A que es Verónica? Ah, Verónica, tú estás ahí ¿Tú qué escritas de mí? Mamá, ¿cómo les has visto? Sí ¿Cómo que sí? Sí ¿Qué sí? ¿Les has visto bien el primer día de cole? Sí, 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 bien ¿Sí? Bien Bueno, pues yo no sé porque Mirad, están súper, súper, súper revolucionados Vamos a irnos a casa Pero literalmente en medio del colegio se ha hecho una foto conmigo ¡Os amo todos! A ver, ya los tengo ahora mismo por el sofá Me acabo de cambiar de ropa Y os voy a hacer una pregunta bastante, bastante buena ¿Cómo ha sido vuestro primer día de cole? Eh, очень классно ¿Sí? ¿Sí? Да, мне понравилось Мне тоже, там все И там правда, как ты, Таша, говорил Паша, много твоих Ah, muchas suscriptores У меня есть вопрос ¿Habéis entendido algo de lo que había? No, no, no No, no, no No, no, no Vale, como un niño que me hacía Acabez que estamos en mi teléfono Me strongest No, no, no No, no, no O, no, no No, 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 no No, 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 no O, no, no, no 11 11 11 12 13 4 15 16 16 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 Así que de verdad, muchísimas gracias por ver este vídeo Ya veis que mi voz está reventadísima Yo soy Bart, espero que os haya encantado este vídeo Y adiós